qué tal mis amigos de youtube por fin aquí ya de regreso espero ahora sí puede subir vídeos más seguido porque he estado muy ocupado con trabajo bendito dios espero y les sirva este vídeo que voy a subir hoy y voy a empezar a subir uno cada semana aunque sea uno pero para no dejar el canal tan abandonado entonces vamos a subir cuando yo quería ser grande en tonalidad de fa menor que es relativo de la bemol entonces como armadura vamos a meter si mi la y re cuatro bemoles espero les sirva la vamos a hacer un poco rapidito para no acepta entrar a los vídeos y se vayan a lo que es a las notas empezamos con un sofá natural son de un la la bemol y si vemos entonces la entrada es así la sola la la si la si la sola la sol la sol la sol la la emol y sol esas eso es toda la entrada entonces nos vamos con el adorno está mucho calor aquí y si se van perdiendo en el tiempo los años ahí la emol y sol se van quedando muy lejos estará la trompeta ya no me lleve la sol fa sostenido y sol 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 luego dos y dos y dos y dos y dos y va a ser re 2 natural y mejor remol 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 Entonces, re bemol con do, do con si, do si, si bemol y la, bemol, si y la. Entonces pueden afinar el la natural, si bemol, do y re pegadito, se lo ponen al re pegadito con el do. Entonces, re bemol, do si, si bemol y la, años que vienen, y empieza ya la parte de que es bolero. Y ya, ahí se ven como unas flautitas, una armónica que hacen, no. No me creen como van las, 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 este, las flautas, pero, ah, que. Ah, es sol, sol, mi, fa, mi, sol, mi, fa, mi, y el otro. Fa, 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 sol, la, fa, 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 sol, la, sol y la, bemol. En la posición. Luego. Eso no lo llama el violín, eso es de, 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 como una flauta, la muñeca que se oye allí, pero se lo puede meter también. Y ya de allí sigue. Oye, no quiero que pase. Entra el coro y ya hacemos el siguiente ahorro que sigue, que es. Y es igual. Si, bemol, no, no, total, y re pegadito. Re, 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 mi, mi, fa, fa, sol, sol. Luego mi, bemol. Mi, mi, fa, 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 sol, la. Mi, mi, fa, 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 mi, mi, fa, fa, sol, la, la. Entonces, primero. Luego. Entonces. Re, mi, re, mi, fa, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol. Mi, fa, fa, sol, sol, la, la. No es mi, mi. Es mi, fa, fa, sol, sol, la, la. Y luego. Y luego. Do, 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 si, do. Dos veces. Y otra vez. Y ya, oye, no quiero que pase. Mi amor. Oh, porque. Porque se nos va lo bueno. Esa pantalla como a la siguiente parte de la música. Fa, mi, fa, mi, sol, si, bemol y la. Fa, mi, sol, si, la. Y ya, pues, eso es todo. Cuando se cansen un día, dos pasos, yo quiero ser quien los cuide. Final. Si, la. Y ya es todo el final. Espero que me hayan entendido. Y este. Igual les digo, pónganla con el disco para que lo vayan, se vayan guiando con los adornos. En cada parte de las, de la letra que va, pero son los adornos, de la de, con el que hace gran enemigos.